Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú Cada año, el 22 de octubre, se celebra el Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez. Se trata de un día en el que se pretende concienciar a la población sobre un problema que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo entero. El 22 de octubre de 1998, la Europe League of Stuttering Associations International Fluency Association and International Stuttering Association Design tomó el 22 de octubre como el Día Internacional de Toma de Conciencia de la Tartamudez para vivir en una sociedad que sea más compasiva con estas personas. La tartamudez o disfemia es un trastorno de la comunicación caracterizada por las pausas o interrupciones en el habla, junto a tensión muscular en el cuello y cara. Se trata de un trastorno que afecta de 3 a 4 veces más a los hombres que a las mujeres. Existen varios tipos de tartamudez, dependiendo de la forma de aparición. Tartamudeo por repeticiones, tartamudeo por bloques y tartamudeo por prolongaciones. 22 de octubre, Día Internacional de la Tartamudez.